A la formidable banda que me acompaña esta noche Fuerte el aplauso para George Hernández en la guitarra, por favor El maestro del bajo, el señor Yoshio Guzmán, maestrísimo, fuerte el aplauso En la voz, los coritos angelicales, César Antulio, fuerte el aplauso, por favor Y el maestrazo de la batería, Daniel Rojas En la siguiente ronda nos despedimos gente Espero les haya gustado este patín Este patincito Un saludo a mi abuelito, mi abuelita que están aquí Muchas gracias por haber venido, mi carnala Mis dos jefes que me han aguantado toda la vida con este ruidajo Mis amigos, mis primos, mi familia Melisa aquí, los buenos productores de Skill Charro Films Yuselin, aquí está Melisa, aquí está Valerito Catarina Muchas gracias por haber estado aquí gente Este rola, esta rola es el single del disco Se llama Dame un Track, ojalá ya lo disfruten Muchas gracias ¡Gracias! 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 Dame to talk, pero te voy a subir a tu Ay, Dame to talk, pero te voy a subir a tu Ay, Dame to talk, but don't talk es todo lo que quiero yo Y también trae a ver acá, que le doy a siempre y trae ¡Hey, chica, 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 chica Buenas noches y gracias!